y y estamos aquí ahora viendo los nieques allá también huele como al colchón del hijo de la vecina que asco ahí están los nieques metiéndole al diente miren esto parece como a la bibi ahí está el nieque oye esta vaina huele fuerte el mío te tienen los riñones bien dañado o no por otro animal antes que vomite aquí y